Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando Amor, lo que pasó, pasó, dijimos se acabó ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal, mejor no insistas más No hay magia ya en tus manos Amor, perdón por lo de amor Me sale sin querer, tal vez porque te amamos Y ahora no, la fiesta terminó Ya no hay más que tierra entre tú y yo ¿Para qué charlas niña al ver? Si el fuego se ha apagado ya, dímelo Amor Amor, al fin te surge Y no pienso volver de nuevo en las andadas Amor, perdón por lo de amor Si el fuego se ha apagado ya, dímelo No insistas más, la fiesta terminó Tú y yo, tú y yo, tú y yo ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿De qué seguir mintiendo vos? Dime hoy, dime de hoy Amor, perdón por lo de amor Amor, perdón por lo de amor